Hola amigos, estamos nuevamente en un encuentro de yo me quedo bailando en mi casa, así que arriba el ánimo a moverse con el ritmo de la salsa que fue el ganador en la encuesta. Y el tema que vamos a bailar es bajo la tormenta. No olviden enviarme sus fotos o videos que eso nos motiva a todos. Adelante a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!